Tal como fue anunciado oportunamente, la Municipalidad de Melipilla inició el proceso de cambio de piso del gimnasio Alberto González Godoy, según lo informado por el encargado comunal de deportes, Leonel Ramírez. De acuerdo a lo informado por el indicado, los trabajos han sido estipulados por 60 días, lo que obligará a suspender todas las actividades deportivas dentro del recinto. Tal como nos habíamos comprometido con los deportistas y con la comunidad en general de Melipilla, y el alcalde también se había comprometido con eso, de hacer un mejoramiento general al piso del gimnasio Alberto González. Hoy hemos comenzado las labores de sacar este piso de madera para posiblemente hacer que venga la empresa pertinente que tiene que colocar una carpeta de alto nivel aquí en el gimnasio Alberto González. Contarle a la comunidad que la licitación terminó, que hay una empresa que se ganó esta licitación, que ya ha firmado el convenio con la Municipalidad de Melipilla, se ha entregado la boleta de garantía. Recordemos que el gimnasio fue recuperado tras 25 años de deterioro por parte de la actual administración del alcalde Mario Gebauer, con fondos estatales, de la empresa privada e inversión propia del municipio, convirtiéndolo en un polo de desarrollo del deporte local. Y desde el momento que esta empresa ingresa, que debe ser más allá de tres días más a este gimnasio, tiene un plazo de 60 días para completar los trabajos y que podamos tener próximamente un piso de alta calidad, de alto nivel, un piso que nos va a permitir desarrollar muchas competencias deportivas que lamentablemente con este piso de madera, que ya no estaba en buenas condiciones, no se permitía. Así que el proceso comenzó. Leonel Ramírez explicó que en esta primera etapa se está desmantelando el piso de madera, se retirarán los excedentes y en ese momento la empresa adjudicatoria procederá a construir un radier de hormigón con los respectivos cortes y sellado de las juntas de dilatación para posteriormente proceder a instalar la nueva carpeta. Aprovechamos la ocasión de decir a los deportistas que vamos a parar la actividad al menos por 60 días y que esperamos entregar un piso de alta calidad y que la gente acá en nuestra ciudad, los deportistas tengan un espacio ahora sí con todas las comodidades y con todas las garantías para desarrollar su deporte o los espectáculos deportivos que podamos traer. La nueva carpeta del Alberto González será de poliuretano con una alta capacidad de absorción de impacto, de formación vertical y contará con certificación de la Federación Internacional de Básquetbol, la Federación Internacional de Handball y la Federación Internacional de Voleibol.